Adiós, jamás me gustó esa palabra, es tan definitiva, Adiós, creo que al final también te entiendo, han sido tantas las versiones de nuestra historia, que algún día, uno de los dos se cansaría, realmente no buscaba lastimarte, y menos que me odiaras, pero así parece, no espero que comprendas cada uno de mis actos, pero te aseguro, que todos tienen un motivo, más allá que los puedas comprender, el dejarte ir, ha sido una de las cosas más difíciles, que he tenido que hacer, y no quiero que tengas la sensación, de que no me dolió, es solo que ambos debíamos seguir adelante, te mentí tantas veces que ya no me reconocía, ya no era feliz, y en algún momento me di cuenta, de que eras más importante que yo, debí haberte lo dicho, lo oculté por tanto tiempo, aún así me quedo con lo mejor de ti, me di cuenta de que hay cosas, que ni la rabia ni el dolor pueden borrar, me dediqué a perdonar, y a quedarme con lo mejor, con las cosas que nos hacían reír, que nos hacían felices, que nos hacían aprender, que nos hacían soñar, y con otras que me hacen ser quien hoy soy, te alegrarías tanto de saber, cuánto he logrado estos últimos tiempos, qué tan orgulloso me siento, tú aportaste con tu granito de arena, te veo diciéndome, no solo aporté un granito, sino con un balde completo, esa eras tú, no me odies porque me fui, valora lo que hice, esto sería de nunca acabar, no fue mi intención dejar todo incompleto, solo fue que no pude más, hace un tiempo leí, que cuando uno quiere a alguien, es tomar posesión de algo, de aquello que nos falta, o hacer nuestro aquello que no nos pertenece, cuando amamos es sin pedir nada a cambio, es la entrega desinteresada, es saber del otro con sus tristezas, enojos, alegrías, errores, amar es dar un espacio en el corazón sin pedir nada a cambio, amar es continuar sabiendo que esa persona no estará contigo, pero aún así, desearle toda la felicidad a esa persona, recuerda que yo te amé, para nosotros por siempre, adiós. Soy Galeano, y te hablo desde el corazón. Gracias. Gracias.